...de la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario Nacinovi, saludos. Gracias por atendernos. Mario, gracias a ustedes por el llamado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recién en la primera media de ahorita estuvimos hablando un poco con Carlos Fara de algunos aspectos políticos, vamos a lo económico, pero que también, obviamente, Rosa, tema de expectativas políticas, grandes títulos. Bueno, ayer, entre la noche y la madrugada de hoy, dos leyes, obviamente, un poco magras respecto de las aspiraciones iniciales. Hoy, 4,2% de inflación, negociación con el Fondo Monetario que parece encaminada por un desembolso de 800 millones, renovado el swap, Milley viajando al G7. En una semana, la verdad, la moneda que estaba girando en el aire parece que cayó cara, ¿no? Sí, yo creo que hay una concentración de buenas noticias, más allá de que algunas estuvieran descontadas, como que el Fondo iba a aprobar la revisión de las metas de marzo y que, por lo tanto, el desembolso de los 800 millones de dólares iba a materializar. No estaba tan claro, había un poquito más de incertidumbre respecto del zapchino, obviamente, incertidumbre política respecto de la marcha de la ley base, que no, por algo, digamos, tuvo que desempatar la vicepresidenta, ¿no? O sea, la incertidumbre estaba bien fundada. Hasta último momento. Hasta último momento. Así que, bueno, un cúmulo de buenas noticias. Esperemos que pueda cerrar la aprobación de los temas que quedaron colgados ahí del paquete fiscal. En diputados, ¿qué se refiere cuando pasa revisión en diputados? Exactamente. Exactamente. De todas maneras, un detalle, un detalle por ahí un poco sofisticado, creo, es que la FIP corrió plazos de vencimientos hasta fin de agosto. Ajá. De ganancias, la cuarta categoría, y bienes personales. Como que se tomó un margen, porque acuérdese que si se aprueba, según cómo se apruebe, incluso bienes personales, va a ser la nueva base para la declaración del 2023, que tiene que hacer la gente en diciembre del 2023. Claro. O sea que no es un tema menor. O sea que se han tomado allá un colchón como para decir, bueno, esto vamos a meterlo si sale, ¿no? Así que yo creo que son una masa de buenas noticias que va a darle un envión a la economía. Me faltaba el 4,2. Yo creo que eso, digamos, seguramente va a tener algún rebote en el próximo mes, por el tema de las tarifas de los servicios públicos, que quedaron pisados, y hay que ver qué rol juega el tema de las devoluciones de las prepagas, cómo se computa. Pero, bueno, si hay un rebote, será algún lugar alrededor del 5,2, 5,3, o rebotará un punto, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, hoy el 4,2 es un piso. Yo diría que sí, el Banco Central con la decisión de que, bueno, hasta esto de la negatividad de la tasa de interés, estamos en un mundo un poco más normal, está dando una señal en ese sentido, ¿no? Correcto. Bueno, claro, la cuestión es cómo equilibrar el déficit cero. Bueno, la baja de la inflación, pero también habida cuenta que estamos ya en un semestre de retroceso económico, a ver en cuánto tiempo lleva el rebote en el ángulo de la B corta, ¿no? Bueno, ahí está, es positivo que el famoso Rigi haya salido, porque también, si bien también ahí hubo recortes, en el sentido que se acostaron a una lista positiva, para llamar de alguna manera, los sectores a los cuales se alcanza son los sectores más densos en capital, más intensivos en capital, donde los riesgos por hundir capital son más grandes, son mayores. Entonces, está bueno que esta ley de alguna manera, por lo menos, en lo que, entre comillas, se dio el Ejecutivo, haya preservado estos sectores que son medio core, ¿no? Energía, minería, etcétera, etcétera, ¿no? Eso digo por la inversión, por lo que usted decía, por el repunte, por el lado de la inversión. O sea, en alguna medida, hay algo que siempre es una asignatura pendiente. O sea, no solamente, me da la sensación, uno leo la materia simplemente por la experiencia de cinco décadas de estar viendo lo que es la evolución de la economía argentina, que si bien en esta oportunidad, como en alguna otra, con características diferentes, porque la convertibilidad fue una cosa diferente, fue el tipo de cambio fijo, acá también hay una forma, tipo de cambio fijo, pero un fuerte anclaje en lo fiscal. Pero, en definitiva, creo, usted me corrige, que lo más genuino para que la inflación se mantenga en términos normales, normales para el mundo, es que la inversión genere, de alguna forma, más producción y más ofertas de servicios, que, en definitiva, la inflación se estabilice o baje por mayor oferta, y no solamente por razones monetarias. No, seguro. Eso es un punto que necesita, además, obviamente, para la creación de empleo estamos necesitando, digamos, hacer un salto en la escala de producción, que no solo estamos en un receso en el ciclo, sino que veníamos en una tendencia de tres quinquenios prácticamente, o arranca abajo. Entonces, eso para la creación de empleo y empleo de alguna calidad es muy importante. Las inversiones en estos sectores generan necesariamente empleos de calidad por el tipo de competencia que implica para su actividad, ¿no? Me refiero de nuevo a energía, minería, etc. Bueno, es todo un problema ese, Alfredo, porque justamente son empleos de calidad que puede haberlos en Argentina, pero ahí tenemos una gran, gran, gran margen, una gran cantidad de población marginal que no tiene habilidades, no solamente para estos tipos de empleos, sino cómo se les da trabajo, porque si no, vamos a seguir aún cuando no está en los principios filosóficos, económico-políticos de esta administración, sigue habiendo una cantidad importante de gente marginada que a lo mejor no tiene habilidades para un trabajo, menos de esta naturaleza, ¿no? Por ahora estamos mirando, como decía alguien, la reforma de primera generación. Después vamos a ir avanzando hacia la reforma de segunda generación y tercera generación, entre ellas va a aparecer el tema de la educación. Seguramente va a haber un rol importante que van a tener las propias empresas, sobre todo en el primer tramo de recapacitación de la gente, ¿no? Y ahí tiene las cuestiones técnicas de la actividad y también hay que desarrollar puede dar la impresión, nosotros vemos en otros frentes, que hay pérdidas de lo que ahora llaman las actividades blandas, que es trabajo en equipo, trabajo cooperativo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se han ido perdiendo entre la pandemia y el trabajo de baja calidad, que en general se hacen medio sueltos, los changarines, ahí hay que también trabajar sobre eso, no solo sobre la parte técnica de apretar los tornillos, por llamarlo de alguna manera. Claro, claro. Obviamente que lo poco que salió de reforma laboral fue bastante light, ¿no es cierto? Yo lo charlaba recién con Fara, evidentemente se dejó la confrontación con las corporaciones, entre ellas la de la CGT. Entonces la pregunta que me hago, RIGI más blanqueo, esto puede ser que provea de algún flujo de divisas del exterior y reforma laboral, ¿de dónde hay que esperar que haya algún tipo de flujo mayor de confianza, de divisas o de toma de empleo? ¿De frente externo o de frente interno? Depende. Yo creo que el RIGI es básicamente para jugadores de escala mundial, ¿no? Por las características de los proyectos y la tecnología que hay que meter adentro. Lo cual no quiere decir que, porque este tipo de sectores, de nueva energía, minería, siderurgia, tienen la característica de que elaboran para atrás, ¿no? O sea, requieren la provisión de insumos y entonces ahí sí puede aparecer a lo que usted está pensando que es el rol de los productores locales, ¿no? Y ahí puede jugar un rol el blanqueo, ¿no es cierto? Correcto. El blanqueo tanto laboral como el blanqueo de capitales. Exactamente. Porque hay un doble blanqueo acá, ¿no es cierto? Exactamente. Pues hay que recordar que los montos son los más chicos los del blanqueo, ¿no? Los blanqueos de capitales. Pero fíjese que todo esto va a llevar poco a poco con el correr de la semana, digo, que la óptica se empiece a concentrar en lo que falta, que es el régimen monetario cambiario, ¿no? Bueno, eso le digo, o sea, de alguna forma se están creando las condiciones necesarias, pero todavía no suficientes para levantar el cepo, que sería a lo mejor correr directamente el telón y abrir el escenario a todas alternativas de rebote y crecimiento. O proponer un cronograma del mismo fondo. Estaba viendo que dice alerta sobre los problemas de los tipos de cambios múltiples. Como siempre, el argumento es como siempre hemos dicho, no nos gusta que los países tengan tipos de cambios múltiples porque tienen muchos problemas. Ese argumento está en el fondo y acuérdese que de alguna manera, yo creo que el Ministro de Economía había dicho al principio de todo que para junio, por ahí había novedades con el sismo. Algunos pasos se han dado, pueden seguir paso a paso, mientras terminan de cerrar estos frentes. Lo del sur chino, por ejemplo, es un grado de libertad, bueno, chao. No necesito estar pendiente de tener 5.000 millones de dólares, por cierto, se cae, ¿no? Eso lo puedo contar. El fondo, y esto ya lo hablamos alguna vez, va a ser remiso a poner mucha plata en un proyecto de esta característica porque no quiere poner dólares para que los dólares después se usen en algo y que parezca un sostenimiento de tipo de cambios. Pero yo creo que vamos a irnos... Se va a ir poniendo el foco en esta cuestión en el curso de las próximas semanas. Bueno, al menos esto es un noasis en este cruce del desierto, aparentemente, ¿no es cierto? Es una etapa importante en el transcurso del puente que hablamos, ¿no? El puente que arrancaba con la devaluación de diciembre, digo, y que apuntaba a tener las condiciones básicas para poder mostrar un programa ya con más cuestiones estructurales y no meramente antiinflacionarias, ¿no? Para cerrar, del punto de vista del análisis económico-político, ¿no es cierto? Da el piné para que la Argentina, una experiencia como esta, de alguna forma, entre comillas, como algunos quieren decir, a lo mejor, no sé si en forma exagerada, o sea, un faro, o sea, para, en definitiva, mostrar a lo mejor un cambio de paradigma o volver a un paradigma, no sé, pre-siglo XX, ¿no es cierto? Porque sería volver, de alguna forma, a algunos principios liberales y que basan los criterios tanto de crecimiento, de combate con la inflación, que son muy diferentes a los que se generaron después del New Deal en adelante, y de quizás los sistemas corporativos, de la Carta de Laboro, de la misma Alemania nazi, de todo lo que copió la Argentina con el peronismo, o sea, ¿puede haber un cambio de paradigma o volver justamente atrás, 100 años atrás? Ayer mismo Max dijo que si lo dejan actuar a mi ley, Argentina puede tener el crecimiento que no tuvo en 100 años. Yo le diría que va a ser, es un país que empieza a trascender el camino hacia el liberalismo, ¿no? Yo creo que es un poco ese el punto. Bueno, sería, entonces sí, realmente un cambio de paradigma, porque la verdad que no recordamos que por lo menos durante el siglo XX y lo que era el XXI, salvo el interreño del gobierno de Menem, puede ser, o que fue una... No, Alvear, por ejemplo, yendo más atrás en el tiempo. Bueno, Alfredo, yo le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, como a costumbre, nos echa luz a muchas de las cosas que genera. Además, la verdad que siempre invocamos un jueves, que es el día en donde hay noticias, como hoy con la inflación, o horas después, porque en definitiva, el Senado, la gente a lo mejor estaba en otra cosa, uno que es un loco a lo mejor por tener la prueba empírica, de ver con sus propios ojos, estuvimos prácticamente 5 o 7 de la mañana viendo la sesión del Senado. Realmente fue un jueves muy importante, ¿no es cierto? Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Gracias a ustedes, Mario Dono. Un gran abrazo y gracias por habernos acompañado. Hoy estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.